Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Fernanda Verley y señor, señora, un capítulo más de su gustada sección, ¿qué voy a cocinar hoy? Pues bien, hoy voy a cocinar atún. Tengo unas latas de atún y lo voy a hacer como a la mexicana. Yo lo quiero hacer parecido al pan de cazón. Quienes no conozcan esta receta de pan de cazón, ya está en el canal. Pero bueno, el pan de cazón se trata de pescado, así como a la mexicana, y va entre dos tortillas untadas con frijoles, bañadas con un caldillo de jitomate. ¡Oh, ya se me hizo agua la boca! Y aparte se le pone una salsa hecha con cebolla, chile habanero, limón y sal. Bueno, una ricura. Vamos a hacer algo parecido. No tengo cazón, filete de cazón, pero tengo esas latas de atún, así que vamos a hacerlo con atún. Ya va a ver, señor, señora, ¿no sabe qué cocinar hoy? Pues, ¿qué le parece este atún estilo pan de cazón? Pero antes de que otra cosa suceda, aquí tienen el día de hoy. Vean qué bonito. Oigan, estos días ha estado nublado. No ha llovido, pero ha estado nubladón. Ayer, por ejemplo, no estuvo nublado. Ayer estuvo muy soleado, pero hoy está nubladito. Vean qué bonito. Lo primero que voy a hacer son los frijoles. Aquí hay aceite caliente. Muy caliente. Y voy a freír los frijoles para que queden bien sazonados. Tengo frijoles de la olla. Entonces, hasta que la cebolla esté cafecita, añadimos los frijoles. Ya está la cebolla bien dorada. Vean qué rico. Y huele, ustedes ya saben, señor, señora, que esto huele delicioso. Bueno, y ahora voy a agregar los frijoles que tengo. Como les dije, son frijoles de la olla. Los cocí con ajo, cebolla, sal y unas hojas de pasote. Entonces, pues ya voy a dejar. Miren, aquí todavía tiene pedazos de cebolla con la que se cocieron. Y algunas hojitas de pasote. Pero, miren, no importa. Se las voy a dejar. Y ahorita que aplaste los frijoles, se van a medio deshacer. Bueno, la cebolla se deshace. Y a ver, las hojas de pasote, a ver qué pasa. Miren. Pues, miren, ya los aplasté. Vean, se desapareció la cebolla que estaba en los frijoles. Y las hojas de pasote también se desaparecieron. Ya quedó aquí integrado todo. Oigan, qué rico huelen. Ay, los frijoles así son súper ricos. Bueno, pues aquí los voy a dejar. Voy a bajar el fuego, que queden con el fuego bajito. Y los voy a estar moviendo de vez en cuando para que se sequen. Porque estos frijoles los tenemos que untar en las tortillas. Entonces, tienen que quedar sequitos para poderse untar. Mientras tanto, voy a drenar el atún. Fíjense, tengo tres latas de atún y son de contenido neto 270 grados. O sea, es más grande que la lata chiquita que casi siempre consumimos. Bueno, esta es grande, entonces voy a usar tres. Y es atún en agua. Entonces, aquí va. Tengo un colador para retirar el agua. Fíjense, les quiero enseñar el atún que utilizo. Se llama Marina Azul. Y vean, a ver, déjenme escurrir el agua. Y vean cómo viene. Viene, pues, muy bien. Y de precio está igual que los otros. O sea, igual que las otras marcas. Pero este sale de muy buena calidad, el atún. Recuerden, Marina Azul. Yo compraba, ya no me acuerdo cuál compraba. Vamos a suponer que el olor es o no sé cuál. Pero, este, mi hermana Aurora un día me dijo, oye, compra el Marina Azul porque sale muy bueno. Y se ve la carne del atún así como, pues, en filete. Bueno, no en filete, sino en buenos pedazos. Ya ven que luego viene como muy batido el atún. O sea, como muy, sí, pues, batido. Como muy despedazado. Bueno, pues, este Marina Azul sale muy, muy bueno, ¿eh? Y también hay latas chiquitas y todo. Así que, señor, señora, la próxima vez que haga el súper o que quiera consumir atún enlatado, pues, pruebe esta marca y ya verá. Conte que no me están patrocinando, brincos diera. Pero, bueno, está muy bueno. Miren, ya le tiré el agua. Y aquí lo voy a dejar que se siga drenando. Bueno, y ahora ando por acá, no me he ido. Vengo a moverle a los frijoles. Ay, los frijoles huelen riquísimo, riquísimo. Y bueno, lo que más me gusta de cocinar, señor, señora, son los aromas. Los aromas de la comida que preparamos. O sea, que se llene la casa de ese olor a comida casera. Eso es de las cosas que más me gusta de la cocina. Bueno, fíjense, aquí voy a picar cebolla y jitomate y también un diente de ajo. Con esto voy a hacer el guisado de atún. Miren, aquí ya se está calentando aceite y los frijoles ya quedaron. Vean, bien espesitos y súper ricos, ricos, ricos. Ah, qué ricos son los frijoles. Y miren, aquí en el aceite voy a freír la cebolla. Es un pedazo de cebolla y un diente de ajo de buen tamaño. Y van a ver ustedes que esta comida es bastante sencilla, fácil de hacer y queda deliciosa. Es uno de los platillos favoritos del señor Jorge. Claro que con pescado, con cazón, pues. Pero bueno, como dice el dicho, a falta de pan y tortillas, ¿no? Bueno, pues voy a dejar que esta cebolla y el ajo se suavicen. Miren, una vez acitronados el ajo y la cebolla, entonces voy a agregar jitomate picado. ¿Qué sé? Creo que tres jitomates. Pero están chiquitos, tres o cuatro jitomates. O sea, estas recetas son a puro sentimiento, señor, señor. Ahí como su corazón le vaya indicando. Quienes nos están viendo por primera vez, recuerden que este tipo de videos de qué voy a cocinar hoy son así como para la platicada y más informales, pero en el canal tenemos recetas muy formales, muy de que... porque me han escrito en los comentarios, es que no se ve nada porque estás a contraluz y eso. Bueno, entonces, ya saben que estos videos así los hacemos, más informales y todo, pero... y para que ustedes disfruten de la vista. Pero no duden en buscar las recetas que quieran en el canal, que hay recetas muy buenas y en el formato de video bien. O sea, sí me expliqué, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar a sazonar con sal y pimienta. Y cuando el jitomate ya se ve así guisadito, entonces añadimos el atún y le voy a agregar un poco del agua que terminó de escurrir porque creo que iba a quedar un poquito seco mi guisado y no tiene que ir tan seco. Bueno, mezclamos. ¿Ya vieron qué bonito está este atún enlatado? Es lo que les digo, que vienen los trozos de atún muy, muy, muy bien. No viene nada batido ni desbaratado. Entonces, pero para eso estamos nosotros, señor, señora, para desbaratarlo. Bueno, y ahora sí voy a bajar el fuego, fuego bajito, lo tapo y lo voy a dejar cocinar tal vez unos 5 minutitos para que los sabores se integren. El atún está cocido, todos lo sabemos. Y bueno, para que quede muy rico. Oigan, y mientras tanto voy a hacer el caldillo de jitomate. Fíjense, un pedazo de cebolla, jitomate, creo que son 4 jitomates. Sí. Y un diente de ajo. Aquí va el diente de ajo. Agua. Para que no sufra tanto la licuadora. Y ahora sí, licuamos. Vamos a ver cómo va el atún. ¡Ah, delicioso! Que esto ya está. Es que esta comida, fíjense, en un abrir y cerrar de ojos, tenemos lista la comida. Bueno, esa es la ventaja de tener frijoles de la olla ya cocidos, unas latas de atún. Y pues, ¿no? Entonces es bastante rápido. Bueno, pues esto ya está. Ahora sí voy a sazonar el caldillo que hicimos. Quito esta olla. Y pongo esta cacerola. Un poquito de aceite. Apenas un chorrito de aceite para sazonar el caldillo. Y aquí va. Ay, no le di tiempo de calentarse, pero no importa. Esto va a quedar rico. Luego Jorge dice, no, es que si no hace ch... Entonces no queda. Claro que queda, claro que queda. Fíjense, un poquito de sal. Pimienta. Mezclamos. Pero ¿saben qué? Creo que le voy a poner un poco más de agua. Sí, miren, aprovechando para enjuagar el vaso de la licuadora, un poco más de agua. Sí, ahora sí, vean qué rico caldillo. Lo tapamos. Y cuando empiece a hervir, déjenme bajarle el fuego, porque está muy alto. Ahí así. Que empiece a hervir con toda calma. Y en cuanto empiece a hervir, lo dejamos hervir cinco, tal vez diez minutos. Entonces ahí como usted vaya viendo, señor, señora, le echa un ojito, le da su meneadita, lo prueba, que si sal, que si pimienta, y ya. Oigan, pues ¿cómo ven qué rápido estoy haciendo de comer? Ya lo último que me falta casi, casi, aparte de armar el platillo, es la salsita esta de cebolla y chile con limón. Ay, esto queda buenísimo. La receta auténtica lleva cebolla morada y chile habanero. Pero, como les digo, hay que adaptarnos a lo que tenemos. Y pues yo tengo cebolla blanca y chiles verdes. Así que es con lo que le voy a hacer. Pero ¿saben qué? Esto es lo primero que se tiene que hacer. La salsita para que se esté macerando más tiempo. Pero miren, yo la dejé al final. Nomás por tonta, no por otra cosa. Estoy tratando de hacer las plumas de la cebolla muy delgaditas. Y aquí, en un tazón de vidrio, porque vamos a usar limón, o sea, de vidrio, o de plástico, o de cerámica. Bueno, el chiste es no usar aluminio, por ejemplo. Un traste de aluminio no, porque reacciona con el limón. Y suelta una sustancia tóxica. El aluminio, el cobre, y así. Pero bueno, de vidrio, de plástico, de cerámica, de lo que sea. Ahora va el chile verde. Lo voy a hacer en rodajas, para no tocarlo tanto. En rodajas delgaditas. Sal, el chile con la cebolla. Ay, tiene un olor así como que pica mucho. ¡Qué barbaridad! Bueno, y de una vez, sal. Aquí, un poquitín de sal. Y, orégano. ¿Qué creen? Al atún, al guisado de atún, me faltó agregarle un par de hojitas de laurel. Ay, pero bueno, ya ni modo. Pero sí, acuérdense de agregarle un poquito de laurel al guisado de atún. De todos modos, al final del video, les voy a dejar la receta del pan de cazón. El auténtico pan de cazón. Bueno, y aquí ya nada más falta exprimir los limones. ¿Y qué creen? Estos limones son de mi limonero. O sea, ya está cargadito en limones. Vean qué belleza. Miren qué belleza de limones, del limonero. Ya, ya está cargadito en limones. Ay, están bien chulos y tienen un montón. Oigan, pero ¿qué creen? Estos limones traen muchas semillas. Los de aquí del limonero tienen muchas semillas. Pero esos sí, están muy, muy jugosos. Y más que acaba de pasar la temporada de lluvias. No, no, no. Están súper jugosos. Estos huelen un aroma intenso al limón. O sea, estando de 100 cortados, 100% orgánicos. Bueno, qué chulada. Y ahora sí, exprimimos. Pues ahora sí, vamos a armar el pan de cazón. Fíjense, aquí tengo un par de tortillas que pasé por aceite. O sea, una pasadita por aceite. Y entonces, a cada tortilla le vamos a untar frijoles. Así. Y la otra tortilla. Y luego, este es el plato donde lo voy a servir. Vamos a hacer una especie de sándwich. Fíjense, aquí ponemos el pescado. Le ponemos su tapa, que es la otra tortilla con frijoles. Ahora, todo está caliente. Bueno, los frijoles están a temperatura ambiente, que fue lo primero que hicimos. Pero el platún y todo lo demás está bien caliente. Y ya, lo bañamos con el caldillo de jitomate. Tiene que quedar bien bañadito con el caldillo. Oiga usted, mire qué ricura. Y finalmente, de esta cebollita con limón. Ya saben, nos adaptamos a lo que tenemos. Aquí, coronando el pan de cazón. Bueno, que ni es pan de cazón, es de atún. Bueno, el intento de... Vean qué ricura. Díganme si no es una delicia súper fácil. Oigan, pues estoy lista para la probadera. Bueno, nada más una probada, porque voy a esperar al señor Jorge. Ay, esto está delicioso. Y vean el atardecer. O sea, un atardecer perfecto para disfrutar un platillo perfecto. El limón al guisado. O sea, es que yo creo que esto sin esta cebollita con limón no es lo mismo. O sea, sí o sí tiene que llevar el limón. Es que es delicioso. Y el atún guisado, los frijoles quedaron buenísimos. Las tortillas de maíz. No, no, no. Sabe delicioso. La verdad es que haciéndolo con cazón es un sabor más suave. Ustedes saben que el atún, el atado, pues tiene su sabor peculiar. Muy rico y lo cocinamos bien rico y todo. Pero si lo hacen con cazón, ya van a ver la diferencia. La textura del pescado es diferente. Y es riquísimo también. En caso de que no tenga usted cazón a la mano y eso, oiga, con atún queda espectacular. Las cebollas con limón. Esto es lo máximo. Oigan, pues muchas gracias por acompañarme a cocinar este día. Vean el atardecer. Díganme si no es. Hasta parece que tengo pantalla verde y que les pongo estos paisajes espectaculares, pero son 100% reales. Y el teléfono, la cámara del teléfono no le hace justicia, ¿eh? Porque en vivo y a todo color es una maravilla. Bueno, señor, señora, no sabe qué cocinar hoy. ¿Qué le parece este pan de cazón con atún? Y si lo quiere hacer con cazón y todo, ya saben que ahorita terminando este video, aquí ya les ha de estar apareciendo el video del pan de cazón. Oigan, les mando un beso, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Chao. Amigos, pues ya llegué yo a la probadera. ¿Qué tal? Un saludo para todos y déjenme que les digo que es esta. Jorge, dime si es uno de tus platillos favoritos en la vida. Claro que sí. ¿Lo es? ¿Lo es? ¿Sí o no? Me echo por los dedos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y quién me enseñó a hacer este pan de cazón? Mi santa madre. Tu santa madre. Exactamente. Un saludo a Elba, mi suegra, quien me enseñó a hacer este delicioso pan de cazón. El platillo favorito de Jorge. Uno de los favoritos. Está muy bueno. ¿Qué tal? Párenle, van a ver que les va a encantar. ¿Qué tal? ¿Delí? Felicioso. Adiós. Chao. Chao. Fernanda Verde. Fernanda Verde.